Estuve con un amigo, porque no recuerdo qué partido era que las discotecas estaban llenas, yo me imagino que debe ser de la selección de Chile, pero yo me encontré con una amiga de Barranquilla, que ya un rato no veía, menos que me imaginé, que estaba en Chile, que no me vino a comer colón, pero vamos a ver que la amiga tenía otras amigas, y se formó. La amiga tenía otra amiga, y eran chilenas, o eran colombianas también. Eran unas paisas, unas peregranas, y eran muy amistosas. Entonces, no habían Barranquilleras ahí, ¿verdad? Mi amiga de Barranquillera. Ah, ok. Explosión de paisas con Barranquillera. Entonces, el tema es que el degenere fue total, que yo aparecí. Sodoma y Modorra. Aparecí el día siguiente en la tarde. Mi hermana, yo no sé cómo hizo, llamó casi todos los colegas de Barranquillera que estaban en Chile. Llegó a la embajada, al consulado. Cuando llegué en la misma estampa de Inoma, cuando yo llegaba en la madrugada a la casa. ¿Tú qué te crees? Pero cálmate, que tú eres la menor. Por eso, ven, cuando te despegues. Y con esa voz te habló. A esa hora, o sea, el dolor de cabeza que te vio, te debió dar fue ese tema. Y el tema es que allá los chilenos son bastante antipáticos. Ellos preguntan. Por lo menos, aquí uno tiene la costumbre de parar el taxi y cuadrar la carrera. Ey, lléve, ¿cuánto me llevas aquí a la Murillo? No, siete barras. Te doy cinco. Cosas así. La mala costumbre. Claro, la mala costumbre. Entonces, señor, ¿cuánto me llevas aquí a la esconde? Usted móntase y después paga. ¡Ey, te va a quedar! Es que marca este archímetro, ¿no? Pero es lo mismo en Estados Unidos. Eso nada más pasa aquí en Barranquilla, Roch. Sí, pero está aturdido. Este man que va a pegar. Fíjense este caso de este, él se llama Aditya Huday Singh, de 33 años, de la India. Fue arrestado el sábado por la mañana porque, porque estuvo en el aeropuerto por tres meses desde octubre. Él es residente del estado de California y cuando supo que las cosas se estaban complicando allá en California, pues le dio miedo regresar. Entonces, el hombre se quedó en O'Hare, que es el aeropuerto de Chicago, pero parece que robó por lo menos 500 dólares y se hizo pasar como empleado. Entonces, tuvo acceso a ciertas áreas restringidas. Total, que el pobre hombre, bueno, está preso. Increíble, pero cierto. Estas cosas pueden pasar hasta en los Estados Unidos. Miren, ¿se acuerdan de la película de Tom Hanks que se llamaba Terminal? Él decidió que no quería regresar por temor por la pandemia. Por temor de la pandemia. Como estaban las cosas en Los Ángeles, porque él es de Los Ángeles, por las fuerzas de Los Ángeles. Tres meses, entonces la... Sí. Así le dicen a la señora del hombre, la pandemia. La pandemia. La pandemia. ¿Quién sabe? Oye, yo te digo una cosa, eso en Barranquilla no lo podrían hacer. Maríjate. Hay algo, y quiero mencionarlo porque me llamó muchísimo la atención y estoy de acuerdo con este señor de empezar esta campaña. Él se llama Elías Lacoutier y él está haciendo una huelga de hambre en frente de la facultad de Bellas Artes, es la parte de la Universidad del Atlántico. Porque él dice que no es posible que dejen caer este edificio. Este edificio que ha sido una institución de grandes maestros. Alejandro Obregón dio clases ahí. Hay una historia detrás de Bellas Artes y cómo es posible... Mi hijo aprendió a tocar piano en Bellas Artes. Fíjate. Y los programas que habían ahí eran muy buenos, profesores realmente de música. Y el museo. Y el museo. Hay un museo, hay unos murales pintados por Alejandro Obregón. Y yo digo, es verdad, se les ha olvidado. Por eso es que yo digo que se les mete el tema de recuperar los parques, más parques y más parques. Y yo digo, ¿y dónde está la parte cultural, histórica, artística de nuestra ciudad? O sea, ¿cómo es posible que no...? O sea, ya empezaron proyectos nuevos y esto que está allí, que se puede recuperar, que se puede conseguir patrocinios... Oye, este señor está haciendo una huelga de hambre. Y la cantidad de muchachos que se pueden formar ahí y alejar de los malos hábitos, de los vicios. Exactamente. Aunque en una época, recuerdo que en Bellas Artes había mucha gente que abusaba de las drogas, que relacionaban eso un poquito con el arte. que no es cierto. No siempre es cierto. No siempre es cierto. El tema ahí de la Universidad del Atlántico, Bellas Artes es una facultad de la Universidad del Atlántico. Sí, así es, así es. Pero ahí vendría tocando más el gobierno departamental, la parte de la gobernadora, la gobernación. Bueno, no hay proyectos para el Bellas Artes. Es que es algo, como decir, si hay presupuesto para nuevas obras, por lo menos lo que están haciendo en puertos, que es amilable. Que la playa, que esto. Exacto. El Bellas Artes no necesita tampoco una gran inversión para lo que se necesite realmente. Se está cayendo a pedazos. Sí, literalmente a pedazos. Es una pareja en donde él es colombiano, paisa, y ella es cubana. Pero cubana llegó de Cuba, era como unos, ¿qué? Cinco años más o menos. Y tiene muy arraigado. Sí, pero tiene muy arraigado todavía esa parte de, digamos, esa emocionalidad que se vive en las Islas del Caribe. Yo creo que incluso más intensa que en la coja. Una mujer muy celosa, demasiado posesiva, y él le lleva aproximadamente 20 años de diferencia. Uf. Entonces ella tiene 32 y él tiene 54. Como dicen por ahí, está como, asaltó la cuna. Asaltó la cuna. Sí. No, pero el tema es que la celosa es ella y no él, porque si ella está buena o no hay una cubana así firme, dice, uy, esta cubana es pura dinamita. Sí, pero llega al punto que cuando le hace un reclamo, y por ejemplo le hace un reclamo, es capaz de gritarle en la cara, empujarlo. ¿En el público? ¿En frente a otra persona? No, en otra, en su propia casa, pero ellos solamente son novios. Entonces él ya dos veces le ha llamado a la policía. ¡Wow! ¿Por él? Él, por el escándalo que forma. Sí, esto es como lo opuesto de muchos casos, ¿verdad? Porque cuando se piensa en el abuso doméstico. Están abusando del hombre. Claro, cuando se piensa en ese abuso, se piensa muchas veces en el hombre, pero no siempre es así. No siempre es así. Llegamos a la conclusión hablando con él y dedicándole tiempo a todo esto. Y las cubanas son fuertes también. Es que me dice, bueno, primero las cubanas, ¿no? Tienen como esa tendencia a ser bastante posesivas, celosas, muy apasionadas. Sí. Y por otro lado, ella creyó que siendo el mayor, de todas maneras, ella tenía la experiencia suficiente como para... Manejarlo. Manejarlo. Pero se le salió de las manos. Porque el hombre... La mandó a volar. Le lleva años luz de experiencia, ¿no? Y con todo y que hace sus escapaditas, nadie le logra comprobar nada. Entonces los celos pueden ser fundados, pero él no le comprueba nada. O sea, en una de estas aplicaciones de Tinder, no sé qué, empecé a hablar con una mujer. Y ella dijo, bueno, a mí me gusta la astrología. Dime tú. Me gusta que le pongas la idea. Dios, menos mal que eso nada más fue una conversación. Sí, pero espera. Tu fecha de nacimiento. Es mujerita la que me hubiera todo ayudado. Dame tu fecha de nacimiento. Y yo, te digo, cuando ella me preguntó la fecha de nacimiento, yo pensé, esto es un... Me van a robar las tarjetas de crédito, esto es un plan para... Pero se lo tiré. Dame tu código de seguridad de la marca. Sí, sí, exacto. Dame tu célula americana, dame tu dirección. Hasta te sintió el acento tuyo escribiendo. No, no, pero esto fue una americana. Entonces yo le doy mi fecha en la fiesta. Bueno, me dio un perfil... O sea, tan... Exacto, parecido. Tan exacto, que yo la bloqueé la aplicación. Torito, está tinta con ti. Yo le pongo, ¿por qué me voy a meter con esta mujer? La señora es una bruja. Me conoce demasiado. Sí, tiene una bola de cristal ahí. La bloqueé de una.